Hola, ¿qué tal? Les saluda Blanca Archila y en esta oportunidad tengo el enorme placer de compartir junto a un gran músico. Él es miembro de los fabulosos Cadillacs. Su papel en la banda es como el saxofonista. Su nombre es Sergio Rotman. ¿Qué tal, Sergio? Gracias por recibirnos desde Buenos Aires. Bienvenido a la Prensa Gráfica. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes para mí. No sé qué bien están ustedes. Saludos desde Buenos Aires. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes por poder visitar El Salvador en este próximo concierto? Bueno, para mí es bastante extraño porque la única vez que los Cadillacs tocaron en El Salvador, creo que fue el año 2000, yo no estaba en la banda en ese momento. Yo estoy en la banda desde el principio, pero en un momento me fui a ir a Puerto Rico y pasaron cosas. Para mí es bien extraño, hace muchos años que no voy a un país que no hayamos tocado nunca antes. Desde que volvimos en el 2009 a tocar asiduamente, no me acuerdo de haber ido a un país nuevo para mí, así que estoy muy entusiasmado. Esta gira, el León Tour, ¿qué representa para ti y para toda la banda, teniendo en cuenta que la trayectoria ha sido bastante larga y están, pues, celebrando más de cuatro décadas juntos? Mira, todo el año, extrañamente, sin hacer ningún cambio, mucho cambio dentro de Cadillacs. Tiene que ver con que la formación actual es exactamente la formación de los 90. Nosotros no tuvimos muchísimos cambios de formación. Algunos, obviamente, dentro de una carrera de 40 años siempre sucede, pero en este momento la formación que llevamos a El Salvador, exactamente la misma que teníamos en el León, Rey Azúcar, que fue una época muy emocionante para los Cadillacs. Te hablo del año 92 al 97. Esos cinco años fueron claves para los Cadillacs. Así que eso me tiene muy entusiasmado y que el año pasado, en el 2023, tuvimos unos hitos muy importantes para nosotros. El show del Zócalo en el DF fue muy importante para nosotros y tocar el ferro en Argentina fue muy importante para nosotros. Así que estamos en un súper buen momento. Bueno, cuando la gente escucha a esta banda, a esta agrupación argentina que ha sido tan importante porque ustedes son un referente en Latinoamérica y han acompañado varias generaciones. ¿Cómo se siente esa experiencia para ti, el poder formar parte de esta banda y seguir siempre sumando a la trayectoria? Bueno, tenés que tener en cuenta que yo entré a la banda cuando tenía 19 años o 20 años, era muy chico y ahora soy un señor. Así que para mí estar en los Cadillacs es la cosa más normal. Lo he hecho toda mi vida. Si bien me he ido de la banda, la banda ha parado en algún momento, he vuelto, siempre fui partícipe de los momentos más importantes de la banda. Es mi vida esta banda. Yo, desde que tengo uso de razón, soy de Fabulosos Cadillacs. Así que este es un paso más y además no hay bandas que se parezcan a nosotros y que sean más grandes que nosotros. Entonces, ese camino lo estamos haciendo solos. Estamos haciendo este camino, que es un camino el cual no podemos referenciar a nadie y nos estamos construyendo como bandas solos. ¿Qué te ha dado a ti esta banda, Sergio? ¿Y tú qué le has podido dar a los Fabulosos Cadillacs? La banda me había dado todo a mí. Yo no trabajo de otra cosa que no sea que Fabulosos Cadillacs. Si bien tengo otras bandas, otros proyectos musicales, ninguno tiene que ver con la popularidad que tiene Fabulosos Cadillacs. Y yo creo que la banda, como te decía antes, yo nací en esta banda. Entonces, no me doy mucho cuenta que me dio o que yo le di. Es mi vida. Es como... no conozco otra vida fuera de los Cadillacs. Así que me dio todo, absolutamente todo lo que tengo. ¿Cuál crees que sea la clave para este grupo? Porque ustedes son ocho talentos que tienen visiones diferentes y aún así se unen y, pues, alcanzan el éxito a través de varios años. Yo creo que una de las cosas claves para entender a los Cadillacs es, primero, la cantidad de tiempo que duramos juntos y que empezamos siendo muy jóvenes. Porque no tener 20 años en el 85 no es lo mismo que tener 20 años en el 2025 o en el 2024. Es otro planeta en el que lo estamos viendo ahora. Así que empezamos muy jóvenes y eso nos da una fortaleza que trae el paso del tiempo. Vos, como artista, podés ser el artista más exitoso en popularidad hoy en día, pero si lo vas a hacer durante un par de años no más, es muy probable que nadie te recuerde que esa platita que te ganaste se desaparezca muy rápidamente. Entonces, durar en este negocio es lo más importante. Por eso es tu música y lo que hagas tiene que ser no lo de la moda. La moda la tienes que hacer tú, no tú a la moda. ¿Estamos claros? Entonces, hay un montón de factores que tienen que ver con la duración de la carrera y mucho también tiene que ver en nuestra duración que vengamos de la escuela del punk rock y que el punk sea un referente para los Cadillacs. Eso hace que nos demos cuenta dónde estamos, quién es el amigo y quién es el enemigo. Bueno, ya que mencionas esto de la moda y cuáles elementos podrían haber caracterizado a la banda, yo creo que en parte ha sido la energía del grupo. Cuando ustedes suben al escenario, irradian y comparten esa alegría y esa energía a través de sus ritmos con todo el público. Sí, hay varios factores porque el otro día es que los Cadillacs han sido una banda muy cambiante en el estilo musical, en la búsqueda artística. Entonces, yo creo que lo que es más importante de entender es que Cadillacs hace todo con gran intensidad. ¿Está bien? Tú me sigues. O sea, no somos una banda de hits solamente. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos con un gran compromiso y una gran intensidad. Entonces, eso se diferencia. Nosotros no estamos con bailarines ahí haciéndonos los lindos. Esto es en serio. Es música en serio. Claro. A lo largo de su carrera ustedes han tenido varios éxitos. Sin embargo, uno que ha marcado particularmente la historia de lo fabuloso ha sido Matador, que cumplió 30 años en el 2023. ¿Qué significó este tema que los impulsó y les dio un reconocimiento internacional bastante grande? Creo que Matador tiene dos factores fundamentales. Primero, es la combinación de estilos para lograr una canción. La base es como reggae, pero lo percusión toca samba reggae. Y Vicente canta como si estuviera soñando, como si fuera una salsa. Creo que esa combinación que no tenía antecedentes fue clave. Pero otra cosa que tiene muy fuerte Matador es su increíble dinámica. La dinámica de la canción y lo que la canción genera en vivo. Es muy importante, porque no es lo mismo tener una canción que tu hit sea un lento o que sea un hardcore punk o lo que sea. Suceden diferentes cosas. Pero de todas formas, si tú chequeas, Matador no es nuestro hit con más views ni el más importante. Vasos Vacíos es nuestra canción más popular, extrañamente. Vasos Vacíos nunca fue corto y difusión, ni tuvo videoclip, ni nada. Y es de 1988. Sí, y sin embargo las retomaron otros referentes de la música también, como un homenaje para ustedes. Muy bien. Como Calamaro, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, hablábamos en un principio sobre el hecho de que los fabulosos Cadillacs puedan regresar a El Salvador. Los fans salvadoreños han esperado más de 23 años para reencontrarse con ustedes. ¿Se puede imaginar la energía y la emoción que produce este concierto? Me parece bien. Yo también he esperado muchos años para llegar a El Salvador y para él voy a ser la primera vez. Así que te aseguro que yo voy a estar más emocionado que ellos. ¿Qué les podría decir al público, Sergio, para toda esa gente que lo sigue a lo largo de su carrera y que ha estado pendiente de todo lo que ustedes han hecho, los fans salvadoreños que lo están esperando aquí ya para que se presenten? Que va a estar mucho mejor de lo que esperan. Y que va a ser mucho mejor de lo que soñaron que va a ser. Estoy seguro. ¡Qué emoción! Bueno, Sergio, te agradecemos por tu tiempo y te enviamos un saludo especial muy grande hasta Argentina también para que se lo deje a todos los miembros de los Cadillacs. Aquí los estamos esperando este próximo 6 de junio. Y pues nada más un mensaje de despedida para toda nuestra audiencia. El Salvador, ahí vamos. El show va a ser todo lo que esperas que sea y más. Va a ser un momento muy importante para Fabulosos Cadillacs. Nuestro show está súper asentado y calculo que tocaremos todas las canciones que quieren escuchar. Bueno, agradecemos a Sergio Rotman. Él es el saxofonista de los Fabulosos Cadillacs Agrupación que visita nuestro país este próximo 6 de junio y se presentará como uno de los conciertos más esperados durante este año. Para más información le invito a seguir pendiente de las plataformas digitales de la Prensa Gráfica.